Hola, soy Julián Romero, juego 9 en la 6ª División Independiente y me apodan Juli. ¿A qué edad y cómo fue que llegaste al rojo? Yo llegué a los 15, el año pasado, a principios del año pasado. Fui a una prueba de una semana y al segundo día Verón ya me dijo que me haga los papeles y pasar un par de semanas y ya me integré al grupo. ¿Quién es el mejor en tu puesto actualmente? Y actualmente en Argentina me gusta mucho borrer. Me despido mucho con sus juegos en la entrega, la velocidad, en seguir, no dar una por perdida. Y es lo que hago yo. ¿Remate fuerte o a colocar? Fuerte, fuerte. Como vengas fuerte. ¿Qué significó para vos ser el goleador de las inferiores del rojo en 2019? No caía, te digo la verdad, no caía. O sea, llegar en un año, adaptarme en dos meses, ya estar jugando titular y que pase eso, es como que es hermoso. Que entre tantos chicos que hay en Argentina, se terminó el goleador. ¿Con qué gol de los que hiciste el año pasado te quedás? Y uno de los goles más lindos que hice fue contra Vélez. Fue un partido local trabadísimo. No, que abrimos el partido, fue muy, muy duro y después, bueno, nos empata Vélez, pero ese fue uno de los goles más lindos que hizo. ¿Con qué jugador de independiente te gustaría jugar? Y a mí me gustaría jugar, si se da la posibilidad de cuando venga, con el Kun Agüero. Me gustaría jugar. ¿Y actual? Y actualmente me gustaría jugar con Mingo Blanco. ¿Comida favorita? El asado. El asado es una cosa. ¿A qué personaje del mundo le pedirías una foto y por qué? Si no te digo a Messi, te estoy mintiendo. Porque Messi es lo más grande que hay. Si lo veo, me largo yo de la emoción. ¿Cómo fue tu experiencia como Alcanzapilotas? Y la verdad que fue, cuando me lo dijeron, lo estaba esperando hace mucho. Y que me digan que iba a Alcanzapilotas, estar dentro del estadio, ahí, un partido, fue algo hermoso. Y me tocó suerte estar en un partido sudamericano, con Fortaleza, y cómo se vivió ahí la hinchada, el partido trabado que fue, fue hermoso. ¿Cuál fue la última serie o película que viste? La Casa de Papel. Con esta cuarentena me la terminé en dos días, así que... ¿Tu sueño? Sí, llegar a la primera y poder vivir de esto. Sacar, comprarle una casa a mi familia y vivir de esto. ¿Cuál es el emoji que más usás? La verdad que uso mucho el diablito. El diablito es todo el día, todo el día. Y para cerrar, ¿canción de la cancha favorita? La que dice... Esa nos contagia siempre que vamos a la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!